La Base Antártica Permanente Orcadas, ubicada en la isla Lorry de las Islas Orcadas del Sur, a 1.500 kilómetros al subeste de la ciudad de Ushuaia, fue fundada el 22 de febrero de 1904. 111 años de soberanía argentina en la Antártida la establecen como la base más antigua en funcionamiento. Además, gracias a ella, en los primeros 40 años desde su creación, nuestro país fue el único en ocupar esas latitudes de manera ininterrumpida. La Armada Argentina, con la intención de promover las investigaciones científicas y la preservación del medio ambiente, asumió la responsabilidad nacional de mantener en forma permanente la Base Antártica Orcadas. Hoy, allí se realizan diversos estudios sobre glaciología, sismología y meteorología. Y son sus 111 años de presencia ininterrumpida los que brindaron valiosos aportes al conocimiento científico del clima, el suelo y la fauna del continente blanco. A través de buques como la Corveta Uruguay, los rompehielos General San Martín y Almirante Irizar, el transporte naval Canal Vigil y el aviso al Férez Sobral, la Armada Argentina se ha encargado a lo largo de los años de abastecer logísticamente al personal militar y civil destinado en la Antártida. De esta manera, adoptó un rol fundamental en el cumplimiento de los intereses nacionales sobre el territorio antártico. La Armada Argentina se ha encargado a lo largo de los años de abastecer logístico del clima,